¡Hola! Soy César Benchak, artista plástico. Los invito a Rockefeller a que vengan a ver 20 esculturas con más de 200 millones de chakiras por segundo año consecutivo representando el arte y la cultura mexicana, con mucho orgullo. Me encanta su obra, me encanta que llamen todos a venir de ver a Rockefeller Center, tu obra magnífica. ¡Y show me your t-shirt! La camiseta del automóvil. ¡Franc Sinatra! ¿Cómo se es? ¡Franc Sinatra! ¡Es Franc Sinatra! ¡Qué pelo! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! 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 Gracias.